Bueno Ples, aquí estamos otra vez con los tutoriales Quiero darme un saludazo por toda esa raza Que le está dando like al canal, que se está suscribiendo Por ahí a los nuevos no se les olvide Checar ahí los videos que ya tenemos Por aquí abajo le vamos a dejar el playlist, ahí chequenlo aquí abajito Ples Para que lo chequen Y bueno, aquí les traigo un tutorial que me estaban pidiendo En un este de En el tono de la De su adorno El adorno está bien sencillo, está cortito Pero es muy usual, que muchos lo usan Y este, no sé si Mal recuerdo, no sé si ya lo subió o no Pero bueno, aquí se los tengo otra vez, por si ya los tengo ahí Para los que no lo han visto Y bueno, el adorno está cortito, está bien sencillito Lo tengo en el tono de la Y bueno, empezamos a hacerlo, se los voy a hacer rápido Y luego se los explico despacio, lo empezamos a hacer Bueno, ahí está Ples Es un adorno muy sencillo Ahí si ustedes quieren seguirle sobre la escala Más para acá, pues lo pueden terminar hasta acá Pero si no, pues también lo pueden dejar ahí Bueno, espero les guste Y lo vamos a empezar a explicar paso a paso Empezamos a explicar, lo vamos a dividir en partes Bueno, empezamos a explicarlo Para que lo chequen por ahí Y se lo voy a dividir en pasos Empezamos aquí Otra vez Otra vez Por última vez El otro paso que sigue es igual sencillo Va a ser sobre una escala Como si fuera doble Pero vamos a hacer una pisada Y un golpe al aire Pisada y el golpe al aire Vamos a empezarlo a explicar Empezamos aquí Otra vez Otra vez Por última vez Vamos con la tercera parte De aquí otra vez lo mismo Pisada y suelta al aire Otra vez Otra vez Y como nos fuimos Así nos vamos a regresar El mismo procedimiento Pisada al aire Pisada al aire Otra vez La damos Una tercera Cuarta parte Otra vez Otra vez Aquí como que cambia un poquito En vez de darle sueltas Vamos a seguirlo sobre la escala Otra vez Bueno ahora se los voy a unir todos Se los voy a hacer despacio otra vez Al mismo procedimiento Y después se los voy a hacer rápido ¡Gracias! Bueno ahí quedó Ahora se los voy a explicar rápido Como ustedes saben Entre más velocidad le dejan al re quinto Se va a escuchar igual Pero pues Este es lógico Que se va Se va Va a ver una diferencia Entre si lo haces despacio Y que lo haces rápido Bueno ya se los voy a hacer Hasta la velocidad normal Ahí para que lo chequen Bueno ahí quedó Y como les digo Si lo vuelven Si lo hacen rápido Entre más rápido Lo hagan Se va a escuchar Igual como les digo Igual Pero a lo mejor Más chingón Se los voy a hacer una explicación Y lo puedo hacer rápido Bueno otra vez Ahí les salió este tutorial Espero les guste Ya saben Denle 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 No se enfaden Que los re quinto Les van a salir poco a poco Y eso lo hace para toda la raza Y espero les guste Manita arriba Comentarios Y estamos al tiro Nos vemos en el próximo tutorial